Si bien amigos televidentes le damos la bienvenida a Tirza, gracias por estar con nosotros Tirza Siempre fue un placer todos los martes recibirte en el programa Y también a los muchachos, espero que ya estén en sintonía Hola Aliezer, hola Adolfo, buenos días Buenos días, gusto de verlos y saludarlos Buenos días, buenos días don Adolfo y por supuesto doña Tirza, buenos días Buenos días, la veo como más reluciente doña Tirza Más radiante, más radiante Ah ok, que bueno, que bueno, que bueno Y ahí Adolfo y luego no te vamos a dar hoy un halago No, no, está bien No se puso la camisa chimarona Sí, no te pusiste la camisa chimarona Mira, hombre, bueno hay varios temas Uno de ellos es el, antes de entrar a lo nacional, verdad La salida ya de toda la gente, los soldados en Afganistán Por donde la busquemos, una derrota Para los gringos Y están diciendo ahora que ha terminado la misión La misión de las tropas Que ahora empieza la misión diplomática Que han logrado en tiempo récord evacuar a más de 100.000 personas Y me llamó la atención que algunos estaban haciendo comparaciones Diciendo cómo había avanzado Afganistán durante la ocupación Imagínate O sea, qué elemento, ¿no? Qué bien nos fue con la ocupación Qué bien les fue a los afganos con la ocupación O sea, pero bien, el tema es que ahora están ahí los talibanes Ahí hay también temores, ¿no? Porque hay muchos temores al respecto Sí Lo que podría ocurrir Es una resolución de las Naciones Unidas Que llama a mantener las cosas bien Y bueno, el temor mayor es las mujeres Dilsa, ¿no? Ahí, digamos, hay bastantes temores Alrededor de lo que puede ocurrir con las mujeres afganas, ¿no? Sí Es por la actitud que han tenido ellos, ¿no? Sí Pero Por donde O sea, lo han querido decir Bueno, nos retiramos Es decir, son tropas invasoras Y que No le sirvió a ese país para un carajo 20 años Porque no tuvo O sea, ningún desarrollo Ni en salud, ni en educación Ni en derechos Ni absolutamente nada Pues un país de 20 años en una En guerra Destruido, dividido Y Y ese es el resultado Pues de De la ocupación de los Estados Unidos Y de la OTAN De la OTAN tampoco Claro, sí, 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 los aliados Se puede olvidar, pues De los aliados europeos Y toda esta gente Es decir, cómo destruyeron Destruyeron un país Y no No solo en el caso de Afganistán Están viendo Otros países Que también han sufrido Las consecuencias de la invasión Y de imponer ¿Verdad? Eso, esa es la ocupación Eso es la ocupación Sangre, fuego y destrucción Pues ahí no No hay No hay otra cosa Porque lo hemos visto a lo largo A lo largo de la historia Que Y una Y una de las cosas Que sinceramente Me molesta Me incomoda Es como Supongo que Bueno, no es que supongo Lo viste Como inmediatamente Comenzaron Bueno, pues Hay que Establecer relaciones diplomáticas Porque este gobierno Claro El gobierno legítimo Entre comillas Y entonces Hay que ver Pues Ya Hay que reconocerlo Vamos a Apoyar A la reconstrucción De ese país Un país que ustedes destruyeron Pues una gente Que ustedes armaron Que ustedes entrenaron Y que ustedes utilizaron Pero es eso La hipocresía del mundo occidental Si lo queremos ver De esa manera Es decir Ya Bueno, ahora toca Eso que vos señalabas Pues la parte diplomática Y reconocer Y apoyar la reconstrucción Y son los interlocutores Válidos Y se acabó Pero dejaste un país destruido Dejaste Veinte años Que no sirvieron Para absolutamente nada Y creo que Lo lapidario Fue lo que dijo Biden El día Pues que entraron Los talibanes A Kabul Que dio Una comparecencia Una comparecencia De este señor Dijo nosotros Nosotros no llegamos ahí Para hablar de democracia Ni de desarrollo Ni nada Llegamos ahí Para resolver Un problema del terrorismo Eso fue lo que dijo Sí Ellos estaban hablando Ya del retiro Desde el 2014 Comenzaron a hablar Del retiro Que no sé cuánto Después Trump se reunió con ellos Viste Hubo una reunión Siempre Estuvieron También El Macron En Francia El presidente francés También Empezaron a tener Pláticas Y todo eso Lo que te digo Es que es una gran Hipocresía Del mundo occidental De los Estados Unidos De sus aliados Los europeos Que invadieron un país Quisieron imponer O impusieron Sus propias reglas Y al fin de cuentas Tuviste que retirarte En una derrota Humillante Terrible Que no la querés Aceptar Y además Para ponerle La tapa Al pomo Te matan Trece Te matan Trece soldados Claro Claro Trece soldados Y después Varios de ellos Latinos Y hacen una operación Luego Y dicen que Un coche bomba Que no sé cuánto Y se vuelan Niños Y murieron Un montón de civiles Niños Civiles Pero es una tragedia Aquí el punto es Lo que significa La presencia Lo que significa Y lo que deja Un país Cuando es invadido Cuando tenés Intervención De los Estados Unidos O de sus aliados Eso es lo que deja O sea Ese terror Destrucción Pobreza Países divididos Lo vimos en Libia Lo vimos en Libia Como Ahí está todavía Ese conflicto Pero eso es lo que Dije A fin de cuentas Es una derrota Sí Es una derrota Y eso lo están diciendo Sufre la población civil Es más Y lo están diciendo Los mismos republicanos Que le están criticando A Biden Diciendo que es débil Que no sé cuánto Que no se comportó Claro Porque el momento Le tocó A este A este señor Claro El momento Le tocó Le tocó Pero ya Como bien lo señalabas Vos ya era Una decisión Y bueno Hay que ver Qué resulta Porque acuérdate Que también Ahí hay Intereses De los Grandes Capos De la droga Acuérdate Que son Cultivadores De opio Productores De opio Y Hay muchos Intereses Pues que Hay que ver Adolfo Gracias Estaba Escuchándolos Atentamente Y Me hacía Recordar Cuando Díaz Decía Que la Ocupación Norteamericana Donde ha Ocurrido En las naciones Que ha Ocurrido Después Varios Años Contrario A lo que Se esperaba Solo Retrocesos Daños A la Población Y me hacía Recordar La ocupación Norteamericana Que sufrió Nicaragua De 1912 A 1933 Y después Vino La Inestabilidad Política Y más Atrás Si queremos Verlo De 1856 Con William Walker Que vino A apoderarse Querer Apoderarse De Nicaragua Nombrándose Presidente De Nicaragua Y Que ganamos Nosotros Los nicaragüenses El repudio De Nicaragua A la Intervención Extranjera A la Ocupación Extranjera La ingerencia En los asuntos Internos De nuestros Países Que Nos ha Costado Tanto Desprendernos De Las consecuencias De todo eso Desde hace Tantas décadas Tantos años Efectivamente En lo de Afganistán Lo que hay Ahora Es una Eufemismo Para decirlo Identificarlo De alguna Manera Con eso De que Ya dejamos Afganistán Y ahora viene La parte Diplomática Tienen que Defender Sus intereses En los Estados Unidos Sobre todas Las cosas Y entonces Ahora están Hablando De que Reconocemos No reconocemos A los Talibanes Les vamos a dar Asistencia Económica Aunque Rusia Ayer Estaba diciendo Que lo que debe Hacer Estados Unidos Y la OTAN Precisamente Inyectarle Recursos Afganistán Para reconstruirlo Después De la guerra A que fue Sometida Esa nación Así es que Veremos Todavía Falta mucho Por ver En el panorama En esa región Claro Claro Y otros Otros andalistas Están diciendo Que se ha abandonado A la gente A merced De la barbaridad Que pueden Cometer Los talibanes Y bueno Mientras tanto Los talibanes Diciendo que Van a hacer Un gobierno Y que Van a respetarse Las situaciones Salida de personas Pero Ahí todo puede ser Todo es una Caja de Pandora No sabemos Lo que va a ocurrir Ahí realmente ¿No? Eliezer Alberto Buenos días Fíjate que Yo Yo creo Sinceramente Que Como decía Tirsa Muy acertadamente Hablando De la cantidad O de la La cosecha Más bien El cultivo El opio En Afganistán Fíjate que Yo creo De que Sinceramente Estados Unidos Eso era lo que Ellos querían Realmente Que el mundo Pensara O creyera Con respecto Al retiro De ellos mismos Después de 20 años De estar invadido Afganistán Por parte de Que el mundo Creyera De que había sido Una derrota Para Estados Unidos Hombre Si vos Te pones a analizar En Colombia Por ejemplo Hay un montón Gran cantidad De bases Gringas Están dispersas A través del Electro Colombiano El generador Más Grande De efectivo De dinero A nivel mundial Es la droga El mayor Consumidor Por parte De este De esta droga De Estados Unidos De Estados Unidos Y Europa Entonces Ellos siempre Han tenido Conocimiento Que la gente Generalmente Petróleo Lógicamente La droga Y todos los recursos Humanos Todos los recursos Naturales Entonces Al retirarse De ellos Lógicamente Ellos Vos te das cuenta Que en Afganistán Siempre estaban Las confrontaciones Entre los talibanes Los miembros Del ISIS Y toda esa De Al-Qaeda Perdón Y toda esa Esa organización Terrorista Entre comillas Sin embargo Jamás se habló Del opio Jamás Nadie señaló De que el opio Siempre se seguía Produciendo Se seguía Transportando Obviamente Ese era para mí Un Como algo disfrazado Una manera de disfrazar Estados Unidos Por parte de Estados Unidos Esta invasión Para sacar Lógicamente Los recursos Que a ellos Les interesan Y que son generadores De dividendos De dinero En este caso El opio Ese es mi comentario Porque yo no creo Que Estados Unidos Se retire así por así De un país Sin dejar Grandes estragos Como lo dejaron El fantasma de la guerra Dejaron gran cantidad De aviones Gran cantidad De armamento Que dejaron tirado Lógicamente Yo pienso Que ese es un pago Que dejó Estados Unidos Para estos señores De los talibanes O de Al-Qaeda En el intercambio Se hicieron entre drogas Entre opio Y arma Eso es lo que yo Más o menos pienso Bueno Ahí habría que hacer Algunos comentarios Pero hay un dato Que es interesante Y es que Aún Y cuando Afganistán Es uno de los países Más pobres del mundo De acuerdo con Investigaciones Que se desarrollaron Hace Más de una década Se revela que ahí En Afganistán Podrían Contar Afganistán Podrían contar Con minerales Por un valor De casi un billón De dólares Y dice Que tienen minerales Unas reservas minerales De hierro Cobre y oro Están repartidas Están repartidas Por todo el país Bueno Ahí hay una riqueza La verdad Y es que Generalmente Los Estados Unidos No Bueno También van a los países Pobres Porque no hacen No hacen Diferencias Pero también ahí Los talibanes Están sobre Verdad Un territorio Que Desclotarse Podría Mejorar Situaciones Y Y por otro lado Pues Yo creo que Los países No tienen Mayor Opción Que Iniciar Relaciones Diplomáticas Yo creo que No hay otra De otra Es decir No O sea Tienen que Ya lo han reconocido Después Al hecho de irse Decir Bueno Perdí la guerra Me voy Aquí están estos Es una forma De reconocerlo Ya verían Hablando con ellos Y ganando Y embajador Y todo Lo demás Tienen que Colocar O sea Y no llegaron De la manera Más democrática Que se diga Es decir Si Por asalto El país Y vinieron avanzando Y vinieron combatiendo Y todo Claro Y te fuiste Te obligaron Que haya No hay asustos Esa Catastrófica Si Aunque vaya No podemos Luchar por ellos Nosotros Si Porque no tiene De otra Pero Lo de retirada Es un eufemismo Lo de retirada Es bueno Se te cumplió Tu plazo Y te vas No Ahí pasaron Otras cosas Fuiste Ya como bien Lo señalabas vos Ya estaba Establecido Un plazo Una salida Progresiva Y lo cumplieron Ayer se subió El último militar Y un escándalo Que era el último militar La foto Era foto El último soldado Y toda esa cosa Pero a fin de cuentas Lo que dejaste Es el resultado De un país invadido Eso fue lo que dejaste Y toda cierta Tierra Tierra Arrasada No sabes Cuál es el futuro De ese país Nada Puedes cerrarte Y que te importa Eso es lo que dejaste Eso es lo que vimos Ese es el resultado De una invasión Y ahora hay un grupo De oficiales Que están pidiendo Exoficiales De alto rango Que están pidiendo Que dimita Todos los principales Jefes del pentágono Y toda esa cosa Porque para ellos Es una Una afrenta Si claro Otra vez Otra vez Que es barbaridad Otra vez Si todo el mundo Te da palo Y vos insistís En invadir países En intervenir países En querer imponer Verás Tus propias reglas Y las cosas funcionan De otra manera Y hay otro asunto O sea Estos no son Son pájaros De alto vuelo Pájaros de alto vuelo Y que también Han sembrado terror En la población civil Y bueno Tienen su propia Este Forma De ver el mundo Que tiene que ver Con su cultura Con su tradición Y con todas esas cosas Pero Pero no son Una cosa Que tengamos que Ponernos contentos Y hay otros Que están apostando Algunos A hombre Entonces Biden Tiene que venir A fregarnos A nosotros A los latinos A América Latina Pero están Sí, yo estoy Claro Diciendo Sí, sí Dice Ahora entonces Como allá Perdió Aquí viene A ser más duro Sinceramente No he escuchado Para tratar De ponerse Como a hombre fuerte Yo escuché Algunos Adolfo Estaban apostando A eso Hay unos que dicen Que son analistas Ah, correcto Correcto Sí, sí Te lo juro Que sí Sí, sí 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 A favor De la intervención Militar En nuestros países Diciendo Bueno Como Fracasaron En Afganistán Lo que le toca Ahora a Biden Es venir A Nicaragua Cuba Venezuela Para soltar La tuerca Para ganar Demostrar Que es el hombre fuerte En esta región Sí A eso Están apostando Algunos Analistas Sí, sí Seguro que sí Porque ya cuando Decís esas cosas Es que perdiste La cordura Te lo juro Perdiste la cordura Sí, sí Y ese es el problema De hacer comparaciones Y de decir Bueno Si esto funcionó Ahí O no te funcionó Entonces vení Proba aquí Que aquí somos Más facilitos Me parece Que es una Es una estupidez Te digo Es una estupidez No te ha En ningún lado Te ha dado resultados Porque ha llegado A destruir Y hay que decir Una cosa Esas guerras Son un negocio También Claro Siempre ¿No? Y lo hablábamos El otro día Cuánta plata Ganaron Varios tipos ¿No? Que son los que inventan La guerra Los que la promueven Porque son Es la industria De los Estados Unidos Y en ese sentido Y los contratos Los famosos contratos Que tanto Van a Afganistán Como en Irak ¿No? Pero es increíble La cantidad de reales ¿No? Que ahí se embolsaron Producto Y Promoviendo la muerte ¿No? La destrucción La muerte Saquero Como vos decís ¿No? La muerte El dolor Un país destruido También destrozado Pobre Pobre Si eran pobres Imagínate Que tal de pobre Y después seguro No van a dar reales Para la reconstrucción Porque ya están diciendo Ahora lo que tienen que hacer Creo que lo mencionaste Vos Es que le promuevan reales Y todo Pero no creo que le den reales Siempre dicen que para la paz No hay dinero Para la guerra Se hay reales ¿Verdad? No hay negocio Para la paz no hay dinero Porque no hay negocio Claro Igual lo hicieron aquí O tu concepto de paz Que es ponerte la bota Correcto ¿Verdad? En la cabeza Y tienes que hacer Que este el manual Si, pongo la bota Pero no todo reales Tampoco Este el manual Entonces Y esas cosas Pues en estas alturas De los tiempos Estás totalmente equivocado Pues las cosas No funcionan así ¿Ves? Y bueno La verdad es que Hay una discusión A lo interno De los Estados Unidos De diferentes sectores Que unos aprovechando Las circunstancias Pues de Para poder enrostrarle A Biden No serviste Esa es una barbaridad Esa es una afrenta ¿Cómo pudieron hacer eso? Lo otro Porque he visto Declaraciones de varios Militares De los que estuvieron En Afganistán Fueron 20 años 20 años 20 años Que están Pero Hay 3 mil muertos Creo de ellos 3 mil bajas Dolidos Y decir Pues para qué De nada De nada sirvió De nada sirvió Estar ahí Claro Te llegaste a invadir Un país Que no es Ni tu país Ni tu cultura Ni tu problema No está cerca de vos No tiene nada que ver Con vos Y llegaste Bajo un supuesto Combate al terrorismo Y todo eso Para poder limpiarte Un poco la cara De lo que pasó El 11 de septiembre Recuerdate que ese El origen El origen es ese Claro Era de esa Las cuevas Al Afganistán Al fulano Que fue un teatro Porque no estaba ahí Y me recuerdo Con qué Con qué arroganza Se transmitían las imágenes Porque era una guerra Que transmitían Por Por la televisión Por la televisión Tanto la de Irak Como ese Entonces aquí Estaban matando Y la miraban En la televisión Hombre Era además Con alarde Con un alarde De poderío militar Con un alarde De intervención Ahora estos Ahora estos no aprenden Porque son tan arrogantes Que no aprenden De todos lados Te han dado palo Y no Es cierto Y no aprendes Es decir Has llegado Te han sacado ¿Verdad? Has sacrificado vidas ¿Verdad? Has sacrificado vidas Acordate Vietnam Con los negros Sí Latino Y has tenido que salir Das cualquier explicación Frente a tu derrota Pero Y no aprendes la lección Esa es la típica arrogancia ¿Verdad? De un país Como los Estados Unidos No íbamos a ver más Esos helicópteros Saliendo ahí Belleza de imagen Sí No, en serio Sí, claro Claro Y cuando vimos Están terriblemente Asustados ¿No? Belleza de imagen Belleza de imagen Y la verdad Que los vietnamitas Pues Uno de los Uno de los Uno de los Son cosas distintas Uno de los militares Hay varios documentales ¿Verdad? Que bastante Digamos Balanceado Uno de los militares Decían No, recuerdo el nombre Ahora En relación a la guerra De Vietnam ¿Y qué piensan ustedes Que andan luchando ahí? Dicen Me gustaría tener Una brigada De eso Un pelotón De eso Con un pelotón De eso Hago barbaridades Porque oíme Porque los vietnamitas Están dispuestos A darlo todo Está claro La vida Era su país Oíme Hacían Todo lo posible Su país Dicen Me gustaría tener Al arrojo De esa gente Su país Que además Que habían expulsado A los franceses Claro Ya Ese franceata Se voló los sesos Creo yo De excepción Que no pudo nunca Pero bueno El punto Yo creo que Porque algunas personas Lo pueden ver Muy lejano A nosotros Muy lejano A América Latina Bueno Porque han vendido Una imagen De esos países Distintas Pero yo creo Yo creo que El punto Que debemos De entender Es que No podés Llegar A un país A imponer No podés Inventar Tu propia Guerra Ni tu propia Democracia Y en Vietnam Las cosas Las cosas No son así Y en Vietnam Ponían a un tipo Ahí para el gobierno Y comenzaba a robar Y comenzaban a matarse Entre ellos Fue un relajo Aquello Igual Lo que ocurre siempre Como vos decís De algún país Que quien sabe O sea Imponer Nombrar a un payaso Como presidente Encargado No sé como Que le llamaron Al idiota Este Que mal Que estoy Hablando Entonces Y Y decís Este es el presidente Y empezás a reconocer Y empezás a un montón De cosas No te funciona No te funciona No es así Pero bueno Adolfo y Eliezer Para que nos vayamos A la pausa Estamos de acuerdo Que las intervenciones Militares Las injerencias Extranueras Las ocupaciones Por la fuerza En cualquier parte Del mundo Por parte de Estados Unidos No ha resultado Las pruebas Están en Biblia Afganistán Irak Ni otras naciones Y bueno Siempre decimos Que es necesario Que los países Salgan por sí mismos Adelante Pero ahora Eso de la reconstrucción Va a costar mucho Es la gran herencia Nefasta Que le va a quedar A Afganistán Por su propia cuenta Tratar de recuperarse Claro que sí Eliezer Estados Unidos Alberto Siempre cuida Sus intereses Económicos Siempre En cualquier parte Del mundo Entonces Ellos lo llevan En su ADF Por el dominio Geopolítico global Ellos siempre Cuidan sus intereses Entonces lo vimos En Irak Lo estamos viendo En Venezuela Lo estamos viendo En Cuba En Nicaragua En todas las partes Del mundo Donde a ellos Les interesa El control Total Sobre los recursos Naturales O de cualquier Otra índole Estados Unidos Ahí va a estar Siempre va a estar Y desgraciadamente Siempre van a estar Nombrando Interinamente Como ellos dicen A un presidente O a un representante A un títere Por parte Eso es Lo tiene en su ADF Vamos a irnos A una pausa Gracias a todos Los que se están Comunicando A través de las redes Les saludamos Te mandan Muchos saludos A vos Tirsa También saludan A los muchachos A Adolfo Y a Eliezer También Agradecemos Pues todas Las muestras De simpatía Y que Les gusta El programa Vamos a ir A la pausa Ya regresamos Bueno hay varias cosas También Y recordaba Que ayer Te emboló En Managua Y no hay que O sea Ya todos Tenemos Digamos La experiencia Acumulada De 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 los ejercicios Creo que ha sido Un gran esfuerzo Que ha hecho el gobierno El 23 Hay un ejercicio Y el otro Y en este sentido Que seguía el tercer En el ejercicio nacional Pero Me llamó la atención Que este fue A dos o tres kilómetros Al sur Si no recuerdo mal Dos kilómetros De Ineter Es decir Aquí por Por el reparto Chic Por el reparto No No Ineter Por el Ah bueno Quedaría ahí Al sur Llegaría al reparto Chic Porque Ineter Está allá Por migración Si mal no recuerdo Está por ahí Entonces Fue el de Manitú 3 Pues un poco bajo Pero La profundidad Era muy pequeña Seis kilómetros Seis kilómetros Y están hablando De que es Las fallas En la cadena Volcánica Entonces El asunto Es que Entre más somero Es más peligroso Para nuestra ciudad Pues Es más somero Entre más cercano A nivel de la tierra Entonces Me llamó la atención Me llamó la atención Gracias a Dios Luego no pasó nada Pero Me imagino que Los hermanos De Ineter Pues están ahí El gobierno Pues los hermanos Involucrados Están vigilando Ahí cómo se va Como es el comportamiento De esto Y Lo menciono esto Porque también Hay fenómenos naturales Afectando gente En varias ciudades De Estados Unidos Hemos visto Las imágenes De Luciana Con el asunto El huracán Por otro lado Tienes a Nora En el pacífico Con los mexicanos ¿Verdad? Los mexicanos Están hablando De lo que ya se ha dicho Que vienen tantos Por el pacífico Y tantas tormentas Por el atlántico Va a ser una De intensa Ya lo habían advertido De intensa Actividad Va a ser una temporada Ciclónica fuerte Así que Mira hermano Estamos en el camino Si, si Estamos en el camino Ojalá No, aquí pienso Pienso en Nicaragua No, por supuesto Y en cualquier otro país Porque eso implica Mucha destrucción O sea Ya cualquier país De las antigas menores O de las O de las mayores Vimos lo que pasó En Cuba En la isla de la juventud En Pinal del Río Creo que también Que hubo destrucción Es decir Estamos en el camino Hermanos Si el año pasado Nos tocaron Dos 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 Y nada Jugándose Dos Que no eran jugándose Que fue una cosa Terrible Es decir Y que No es fácil Levantarse De uno Y ahora Imagínate con dos En un periodo De quince días Quince días fueron Los dos huracanes Entonces Difícil levantarse Y empezar a trabajar Y a reconstruir Ese país Pero bueno Esta es la temporada No claro Y ya están tomando Conceder que todo Tiene que ver también Con lo que se ha hecho Con el planeta Lo cual no quiere decir Que Que no me importe Lo que pasó Ahí en Baja California En el Pacífico Mexicano O en el sector Este de Luciana En toda la parte Del Golfo de México Porque Porque hubo mucha destrucción Hubo mucha destrucción Y la gente Gracias a Dios No se ha reportado Muchas víctimas No ha habido Ni en México Ni en Estados Unidos Pero bueno Hay destrucción Gente que pierde sus casas Que Me dio mucho pesar Ver unos latinos Que Les estaban preguntando ¿Se van a ir? No Queremos Mejor Preferimos quedarnos Pues en el fondo Dije A lo mejor Están en condición irregular Y entonces Este Prefieren quedarse Para no Exponerse Esa cosa Pues me dio pesar Porque hay gente Que llega Que llega a trabajar Y Vieron quedarse En sus casitas Que no son Que son casas Muy frágiles Y otros ahí Metidos en En casas rodantes Que también Pues sabes Lo que eso significa Pero bueno Menos mal Que no ha habido Muchos muertos Como ocurrió En el Catrina Que fue una Sí Una catástrofe Espantosa Terrible Además un descuido De parte de la administración Y que les dio En la cara Que les dio Que les dio en la cara Porque les importa No les importa a la gente Porque acuérdate que eran Negros y pobres Negros y pobres Pero bueno No estamos viendo Ese Ese Esa Ese escenario Verdad Sí Ese escenario Ni en Cuba Ni en Cuba Ni que fue con Lo golpeó con categoría 1 Pero sí hay destrucción Destrucción Y eso implica también Recursos Mover recursos Una serie de cosas Sobre todo un país Como Cuba Que tiene muchas limitaciones Producto del bloqueo Pero bueno Hermano Falta Septiembre Octubre Que es la temporada Más fuerte Y entonces nosotros Lo que nos Nos toca Como país Es este Estar preparado Preparado Para lo peor Nosotros siempre estamos Preparados para lo peor Siempre Sí Siempre estamos Para ese escenario Vamos a darle la palabra A Adolfo Que hay una televidente Ahí que reclama Tu participación Don Adolfo Muchas gracias Muy amable de su parte El temblorcito de ayer Es cierto que la magnitud Fue de 3 grados Pero como fue muy somero Por eso en esa región De Nineter hacia el sur Es donde Esa zona del Mayore O todos esos barrios cercanos Es donde la población Lo sintió con más fuerza Recuerden que ahí Hay una falla Que generó El año pasado El año antepasado Un enjambre sísmico Entre el kilómetro 12 De la carretera Masaya Y el Ineterra Ahí se estuvieron Registrando muchos sísmos Así que es parte Del fallamiento local Y sí Tenemos que estar pendientes En cuanto a lo De los huracanes Aquí hay un 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 Tratamiento desigual De los medios De comunicación Cuando el huracán Ida O Aida Pasó por Cuba Que afectó Vivienda Botó árboles Tendido eléctrico Daño cultivo La agricultura Los medios No lo destacan Solo algunos medios Le dieron Cobertura A los desastres Que había pasado en Cuba Pero me refiero A los grandes medios A las corporaciones Mediáticas internacionales No pasó nada en Cuba Fue un destrozo Y ya Pero cuando se iba Acercando a Luciana Nuevo Orleans Y que va entrando El huracán Ahí se magnifica Todo Y todos los medios Comienzan a transmitir En vivo No quiero decir Que No es importante La vida humana También De los ciudadanos De esa región Del mundo Pero me refiero Al enfoque periodístico Pues verdad Si es Cuba Bueno pues No le dieron importancia Pero como el Estados Unidos Se magnifica Y también Lo que tiene que ver Con los mexicanos Tilsa tiene razón Estamos en la ruta Y el Centro Nacional De huracanes Y otros expertos Habían pronosticado Que este año Vamos a tener Una intensa Temporada De huracanes Esto es efecto Del cambio climático Las aguas Estaban Más frías O más calientes Y eso está propiciando Este tipo De fenómenos Recurrentes Ayer decía El Centro Nacional De huracanes Que se está formando Una probable Depresión tropical En la región Centroamericana Para el próximo Fin de semana Y todos tenemos Que estar atentos Lo importante Es que tenemos Un sistema Nacional De prevención Y mitigación De desastres Con una enorme Experiencia Acumulada Con gente Muy capaz Que sabe Por donde Nos puede afectar Por ejemplo El ministro Director del SIDAPRE El doctor Guillermo González Está en este momento En el Caribe Previendo La situación Fortaleciendo Los sistemas De prevención De desastres Para que no nos Agarre movidos Como no nos Agarraron movidos Los huracanes Del año pasado Esa es una gran Ventaja Que tenemos En Nicaragua Frente al resto De la región Centroamericana En Costa Rica Están pendientes De que va a caer Mucha agua Hoy Y están listos De declarar Una emergencia Así es que Es cierto Tenemos hasta El último día De noviembre Todavía para Cantar victoria Frente a todos Estos fenómenos Que están anunciados Claro que sí Eliezer Alberto Nosotros tenemos Que recordar Que vivimos En un país En una tierra De lagos Y volcanes Como se dice Y lógicamente Eso viene a generar Una alta Actividad sísmica A nivel nacional Hablando ¿Verdad? Primero Segundo Hombre El gobierno Ha venido Previendo Y trabajando Y previniendo Lo que son Estas eventualidades O estos fenómenos Para que la población Esté Atenta Y esté preparada Para cualquier eventualidad Entonces A mí no No me asusta Ni me da Temor Sinceramente Estos movimientos Te lo digo Porque En primer lugar A través de la historia Nicaragua siempre ha tenido Estas actividades Primero Segundo Hombre El gobierno Te prepara Te documenta Para este tipo De situaciones De lo que tienes que hacer Lo que debes No hacer Entonces Y también Que Lógicamente El sentido común De cada persona Tiene El nivel De supervivencia De saber Lo que tienes que hacer ¿Verdad? Lógicamente Entonces Quiero Solamente Quiero agregar Eso Con respecto A lo que son Estos movimientos Y 3.0 Un movimiento De 3.0 Creo que no es la gran cosa Pues Pero Y gracias a Dios Que tenemos también Construcciones Ahora de calidad Que se hubiera sido En gobiernos pasados Como han venido Que pegaban Las casas Con Contigo y lotes Pues Otro Yo no cantaría Pero Por lo menos Estamos muy bien Hablando De este tema Vamos a ver Una palabra No hacían Casa No hacían Casa Hasta ahora Y eso nos recuerda Que se van a entregar Pronto 100 casas más Hoy Hoy Y hay que decir Y hay que decir Que Que en verdad Me imagino Que en esa Se refiere A la posibilidad Que tenía la gente De no acceder A los materiales De calidad Pero la verdad Es que ellos No hacían Casas Hasta ahora Es que comienza Desde que llegó El gobierno El presidente Ortega Pues se promovió La construcción De casas De interés Social Por un lado Que son financiadas Por bancos Y también La entrega De casas Dignas Y por otro Estos programas Como el Bismar Martínez Que viene a solucionar El problema habitacional A las familias Nicaragüenses A bajos costos Costos solidarios Y que le permite Con ese fondo revolvente Continuar Con el programa Y gracias a Dios Ahí va Diseminándose Por todo el país Y eso es importante Porque no es lo mismo Andar alquilando Que tener tu propia casa Eso sí que Hay que recordarlo Siempre Vamos a la pausa Y ya volvemos Bien amigos También Adolfo Bueno Los procesos Los procesos Avanzan ¿Verdad? Los procesos De investigación En el caso De la fundación Violeta Barrio de Chamorro Y el caso De Funides Y ya hay acusaciones Formales Para En otros En unos casos Ampliación de acusaciones En otras acusaciones ¿Verdad? A estas personas Que están siendo Investigadas ¿Verdad? De esa manera Me imagino Que pronto Nos daremos cuenta De como Como fue la cosa Pues Como fue que ocurrieron Los acontecimientos Por los cuales Están siendo juzgados Y Muchos Muchas sorpresas Nos podemos llevar Adolfo Cuando conozcamos Todo esto Yo espero sorpresas Y que se confirme Sobre todo La danza De los millones De dólares De los Estados Unidos Que entraron A Nicaragua A unas determinadas cuentas Y de ahí Se trasegaron A Costa Rica Y Panamá A cuentas Individuales Personales Y que Hubo un banco O banqueros Que se prestaron A eso Al facilitar La apertura De esas cuentas A sabiendas De donde venía Ese dinero Y cuál era el objetivo Causar Provocable Esa administración Interna Financiar Medios de comunicación Portales digitales Opinólogos Porque Todos los días Veo El informe Del ministerio público Dice Hoy vino a comparecer Culano de tal Y resulta Que ese opinaba En contra del gobierno Estaba pagado Por la fundación Chamorro Y por otro organismo Es decir Opinólogos A sueldo Para Ese era el objetivo Pues hacer un Un trabajo De desestabilización Una matriz De opinión pública Contraria al gobierno Desestimar Todos los logros Sociales Y económicos Y yo espero Que todo eso Salga En esta investigación Del ministerio público Claro que Decía Eliezer Alberto Mira Bueno Las investigaciones Obviamente Pues están Están A flor De De Encima Pues del De la mesa No sé cómo No me acuerdo Están encima De la mesa Obviamente Aquí las autoridades Judiciales Y las autoridades Policiales Tienen que Mantener La guardia Arriba Aquí hay Aquí hay cantidad De personas Presas Las sorpresas Como le llamaba Ya están Dadas Ya están Expuestas Porque estos Más Lógicamente Estaban Trabajando En contra De nosotros Los nicaragüenses Estaban Socavando La integridad De nosotros Los nicaragüenses Por dinero Obviamente Y tratando De minimizar O de Obstaculizar Más bien El desarrollo Económico De este país Como lo hicieron En el año 2018 Entonces yo le hago Un llamado a las autoridades Judiciales Y las policiales Aquí no tienen Que bajar La guardia Y el que Sea juzgado Y sea realmente Contrado Culpable Tiene que Pagar Ante la justicia Nicaragüense Porque aquí Somos los nicaragüenses Los que fuimos Los afectados Aquí fue la gran mayoría Del nicaragüense Que se le afectó La economía Fueron personas Asesinadas Fueron personas Violadas Policías Asesinados Ultrajados Y violados Entonces aquí Las autoridades Judiciales Y está llamada Vuelvo y lo repito No tienen Tienen que bajar La guardia Porque tienen Que ser juzgados Y tienen que ser Castigados Con todo el peso De la ley Todos estos delincuentes Todos estos ciudadanos Trabajadores y títeres Del gobierno De los Estados Unidos Porque somos Una gran cantidad De nicaragüenses Que fuimos Afectados Por estos delincuentes De la derecha Claro que sí Y bueno Decía Adolfo Que los opinólogos Le ponen bastante Énfasis a eso Porque se suponía Que si tenés Una opinión Pues nada más Porque La tenés No porque te están diciendo Toma esta plata Para que piense A sueldo Pues sí Correcto Opinólogos a sueldo También columnistas A sueldo había Adolfo También Columnistas a sueldo Hay uno por ahí Que le hace Los artículos Al señor Martínez Al pelotero Sí Le hace aquí los artículos Y aparece Él Tenés Tenés A sueldo Es incapaz de escribir Una línea coherente Sí Ni un telegrama Podría hacerse Incoherente El tiempo que había Telegramas Y ese No Todavía Todavía hay Que alegre Que alegre Y ese Pues Se los escribe Y aparece ahí Como una gran Elaboración Intelectual Cosa que sabemos Que es súper limitado Pero esos millones No aparecieron Bueno Llegaron más En el 2018 ¿Verdad? Pero desde antes Esa Esa danza De millones Comenzaron Desde antes Del 2018 Es decir Que fueron Preparando Todo el terreno Fueron preparando A sus medios De comunicación A sus medios Digitales A periodistas A sueldo A sus organizaciones A su ONG Es decir Desde hace rato Como Adolfo Yo también Espero Que ahí aparezcan Por ejemplo Los 19 millones Que todos ellos Reclamaban Que dónde estaban Ah correcto Que se peguen por eso ¿Verdad? Que estaban en el bochinche No 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 fueron 15 No fueron 15 Fueron 19 Pero quién se los robó Ah bueno Y hubo un tipo que dijo No no Se me agarraba Para el Para el Incae Los gastos No sé cuántos Sí Que después los corrieron Porque no querían Para dar la cuenta Correcto Es decir Ahí debe aparecer Todo eso Espero Es decir Debe de haber La mayor transparencia Y para Que la población Sepa Que no has estado Jugando Y que has estado Investigando En serio Como efectivamente Lo están haciendo Y decir Bueno Esto es Estos centenares De miles De dólares Son los que Esta gente Ha estado ocupando Para acciones terroristas Para Y para mantener En su sobra La gente Para Ese No una oposición Sana Si puede Una oposición Si la hay Ahí están Los que No Inteligente Decente Si no Que estás hablando De gente Que se ha dedicado A destruir Este país Todavía Uno de estos días Vi una entrevista De una señora Que Se fue Con el cuento De que yo exiliaba Con el marido Tiene una historia Que contaron Que era para escribir Una novela Diciendo Haciendo un llamado A los gobiernos europeos Por ejemplo A sacar A Nicaragua De cualquier Posibilidad De De programas De apoyo Etcétera Sociales Seguís en la misma Mamita Y querer que te traten Compaños tibios Es imposible O sea Ningún gobierno Ni permite Ni puede permitir Ni debe permitir Que estas cosas se hagan Pero bueno Ya Los tiempos ya están Los tiempos ya están Ahora estás en manos De los tribunales De justicia Y debe de salir Absolutamente Toda esta danza Despreciable De millones De dólares Pues para Para crear el caos En este país Pues Dice todo lo que se han robado Hermano Porque ahí también han robado Unos se han enriquecido Han comprado Lo que Se han hecho De mansiones De casas O sea Han aprovechado La circunstancia De decirse opositores Para también enriquecerse Eso tiene que salir Claro Y la verdad Es que Una forma Es una forma De vida Pues tenían Un modo vivente Y no Eso también De los ONG Siempre fue así La verdad Es que nunca Siempre fue así Yo recuerdo Y lo reitero Un artículo Que circuló En los años 90 Que estaban De moda Los ONG Póngase al día Funde su ONG Entonces Eso era un asunto Porque sabían Que de ahí Podían sacar reales Para Bueno Y los directivos Siempre eran los mismos Se prolongaban En el tiempo Décadas A la vuelta al mundo A la vuelta al mundo Le daban Con gastos costeados Eh Hospedados En hoteles de lujo Y Y sin que les costara Un centavo Y por otro lado Pues Con salarios Exorbitantes Eh Un modo de vida Es decir Un modo de vida Con 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 un derroche Que Que le permitía Pues Eh Presentarse Como lo bueno Y que no es un caso Únicamente en Nicaragua Pues Si no 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 Hay escándalos De O.R.G. Son cuestionadas En varios países Del mundo Si unos escándalos De eso Porque viven de eso De ese discurso El discurso De los pobres De los niños De las mujeres De maltratar Todo eso Entonces que te ha servido Para Tener un estilo de vida Que trabajando Decentemente No lo vas a tener Hace algunos años Me tomé la tarea De indagar Sobre los escándalos De los ONG Y encontré Que varios De estos De supuesto Renombre internacional Estaban envueltos En unas tramas De corrupción Extraordinarias A nivel Mundial Pues O sea Donde tenían sede Y se vieron involucrados En situaciones En las que En las que El desprestigio Creció tanto Que ya no eran bien vistos ¿Verdad? Y buscaban Formas de hacer Organizaciones Y quieren estar Por encima De los gobiernos Claro Claro Quieren sustituirlos A veces Y eso Eso es inaceptable ¿Te acordás Que decían La sociedad civil Sustituyen Los partidos políticos Porque ya están Fuera de moda Entonces nosotros Hacemos lo que Ustedes no hacen Y ustedes Repartís mi gaja Y te quedas Con la tajada grande Se te acabó También se nos acabó El tiempo Pero para que no digan Que Adolfo No se despidió Pues Adolfo Elías Se despida Solo En 10 segundos Totalmente de acuerdo Con el comentario De Modo vivente Y lo de los Organismos no gubernamentales Porque eso Todo el mundo Quería tener Organismos no gubernamentales E ir afuera A pedir Declararte opositor Porque ser opositor Se volvió Una Una profesión Sí Así es Elías 30 segundos Esa es su profesión Su profesión Su manera de vivir Confabularse Contra la empresa privada Con la iglesia católica Para Para estar socajando El trabajo del gobierno Siempre ha sido eso Pero bien Esos son los mismos Delincuentes de ayer Son los mismos Delincuentes de hoy Y van a ser los mismos Delincuentes de mañana Y el nicaragüense Que quiera Estar siempre Creyéndoles a ellos Reitero La agradecimiento Gracias Tirsa Gracias Elías Gracias Adolfo Reitero Mi agradecimiento También a los que Estuvieron en sintonía A través de las redes No los menciono Porque no puedo mencionarlos A todos Y entonces va a parecer Que he tomado Algunos nomás Pero les saludamos a todos Y agradecemos su comentario ¿Verdad? Felicidades al ejército Y felicidades al ejército Por su día Bueno El día 2 de septiembre El día El aniversario Del ejército Nacional Del ejército De Nicaragua Que tuvo su origen ¿Verdad? En la revolución Sandilista En el año 1979 Muchas gracias Y pásela bien Recuerde cuidarse ¿Verdad? Porque aunque no tocamos El tema de la pandemia Recuerde que es momento De cuidarse Como todo este tiempo ¿No? No bajemos la guardia Hay que irse a vacunar Hay que irse a vacunar No le tengan temor a la vacuna Sería un error ¿Verdad? Que nos pongamos En el plan De alguna gente En Estados Unidos Que estaba viendo Que uno de los principales Promotores En un país De la antivacuna Se murió de COVID ¿Verdad? Así son las cosas Buenos días Pásela bien Continúa con Canal 4 A la mejor televisión Los muchachos De la revista En mi día Están listos Para continuar con su revista Muy buenos días Pásela bien